Muy bien, pues nada, esta roda de prensa, como supongo que sabéis, es para explicaros una iniciativa que hemos tenido en Unión Proceso Democracia, que consiste en concreto en una carta que hemos enviado a todos los diputados del PP para que individualmente apoyen una petición de comparecencia de Rajoy. Como sabéis, para hablar de Caso Bártenas, por supuesto, como sabéis, la comparecencia se puede pedir o bien por dos grupos parlamentarios o por un número de diputados. Y entonces nos ha parecido conveniente e importante el pedir a los diputados del PP el que asuman lo que es su verdadera responsabilidad como representantes públicos. La verdad es que la democracia parlamentaria está tan degradada, tan mal en España, que se nos olvida que los diputados han sido elegidos para representar a los ciudadanos y no a su partido. Y se nos olvida que muchas veces la defensa del partido a capa y espada, contra toda racionalidad, pues lleva al deterioro de lo que es la propia democracia. Y ahora, en nuestra opinión, estamos en ese momento. Y lo que está pasando con el Caso Bártenas es tan grave que el problema ya no es qué es lo que le va a pasar a Rajoy, si dimite o no dimitirá, si se le pide la dimisión o no, qué es lo que le va a pasar al Partido Popular en las próximas elecciones, que siendo cosas importantes son mucho menos importantes, mucho menos relevantes que la que realmente importa, que es el futuro, el presente, vamos, de la democracia. ¿Por qué? Bueno, pues porque en todas las encuestas de opinión, como está claramente demostrado, cada vez hay más ciudadanos que consideran que el principal problema que hay en España, incluso ya para algunos mucho más que el paro, es la propia corrupción. Y porque tenemos un sistema degenerado, un sistema que efectivamente tiene las luces rojas encendidas, pese a lo cual lo hemos conseguido, pese a nuestra insistencia, en que se haga frente a los problemas de fondo, como el de la corrupción. Y lejos de eso, bueno, pues la reacción que está teniendo el Partido Popular y el Gobierno en el caso de la corrupción, pues es el que sabéis, que es el silencio, el no dar explicaciones de ningún tipo. Y, francamente, hay que decirlo con toda claridad, no se nos ocurre ninguna actitud más antidemocrática que la que está teniendo Rajoy y su Gobierno con el caso de Ártenas. ¿Por qué? Bueno, pues porque la democracia básicamente es dar explicaciones, razones, es la palabra en el foro público, es dar cuenta de lo que se está haciendo y cuando hay dudas o cuando hay acusaciones tan graves como esta, el dar explicaciones y el dar razones es ineludible. No hacerlo es propio de una dictadura, no propio de una democracia. Entonces, como nosotros sabemos que en el Partido Popular y en el Grupo Parlamentario Popular hay muchas personas que ni son corruptas, ni están de acuerdo con amparar o encubrir la corrupción, y están profundamente avergonzadas con lo que pasa con su partido y además consideran, como nosotros, que la democracia es mucho más importante que los partidos políticos, esa es la razón que nos ha llevado a pedir individualmente, como os digo, a los diputados del Partido Popular, todos los cuales recibirán la carta, que vayan más allá de ese pacto que hay implícito entre partido y diputado, entendiendo que tienen que cumplir con su obligación como representantes de los ciudadanos, que es, como os digo, pedir la comparecencia de Rajoy en un pleno extraordinario para explicar qué es lo que ha pasado con el caso Bárcenas y todo aquello que lleva meses no queriendo explicar, no queriendo dar cuentas y, por lo tanto, erosionando gravemente y poniendo en peligro, vamos a llamar las cosas por su nombre, poniendo en peligro el futuro de la democracia en España. Esto no es tolerable, no es aceptable que ante acusaciones tan graves la respuesta sea el silencio, los juegos de palabras, los chistes malos y las tonterías. Estamos ante un desafío de primera magnitud y o se está a la altura o se está en contra de. Es decir, o se está a favor de conseguir que la democracia cumpla con sus compromisos o se está simplemente tomándose en broma la democracia y considerando que ser diputado o que ser de un partido político o que ser ministro es un cheque en blanco para ir contra las leyes, ir contra la responsabilidad política, que en una democracia es ineludible. Nosotros lo que queremos es que Rajoy tiene que dar explicaciones sí o sí y que según sean las explicaciones, entonces habría que hablar de la dimisión, no al revés, porque el problema no es cambiar a Rajoy para poner otro igual. O sea, ya teníamos a Zapatero, ha sido cambiado por Rajoy con el voto de los ciudadanos y el resultado ha sido el mismo. No se trata de eso, no se trata de cambiar una cara por otra cara, una sigla por otra sigla, se trata de cambiar la manera de hacer política, se trata de cambiar el que se toman en serio o no las obligaciones que tiene la democracia. Entre ellas, la primera, la fundamental, dar explicaciones a los ciudadanos de lo que está pasando. Y entonces nos da igual si se va Rajoy para que entre un Rajoy bis. Eso a UPyD no le importa, lo que le importa es el presente y el futuro de la democracia. Y desde luego no consideramos que sea el momento para poner los partidos por delante de las responsabilidades institucionales, en este caso del gobierno y de un caso gravísimo de corrupción. Por lo tanto, a nosotros, el que aún nos pida la dimisión de Rajoy, pues bueno, nos parece muy comprensible porque en realidad están esperando para ocupar su silla. Pero qué confianza nos dan a otros partidos que tampoco han dado explicaciones cuando tenían que darlas. Ninguna. Entonces, nosotros lo que queremos es que Rajoy asuma su responsabilidad como presidente del gobierno. Esta es la cuestión que realmente nos importa. Esta es la cuestión que nos importa.